¡Hola! ¿Cómo están? Acabo de llegar a casa son las 5 y 46 salí como a las 5 y pico del trabajo pero fui a Target porque tenía que comprar toalla sanitaria y les voy a enseñar, hice un haul de Target casi todo desde la sección esa de un dólar y tres dólares y tienen tantas cosas bellas porque como es Easter, tienen un montón de cosas en Tiffany Blue entonces hoy en el trabajo me me moví de escritorio, me moví a un área que tengo más espacio y tengo como que un lado completo así la cosa es que me moví de escritorio ahora tengo un área bien grande y me hacían falta cositas para decorar yo tengo unas cuantas cositas y eso pero me hacían falta cositas y dije déjame ir a ver a la sección esa del dólar a ver si encuentro algo azul les tengo que enseñar todo lo que encontré estoy super motivada a comprar cosas por aquí también hola Roquito saludos Roquito que tú hueles Goldy Goldy, Goldy, Goldy miren esa ñoñera miren esa ñoñera el show de amor mamá les voy a enseñar esto este video va a ser un target haul básicamente lo primero que compré fue este es un acordeón de cinco divisiones creo que es que tiene miren por un dólar y miren que color el color bello y precioso que me encanta este todavía no me he decidido si lo voy a dejar en el si me lo voy a ir para el trabajo o si lo voy a volar aquí para volar los documentos y esas cosas conseguí, miren que cute este perdón este este paquetito de push pins miren que lindo por un dólar y son así como blanquitos en triángulos pero lo más que me enamoró fue el paquetito así bien lindo porque saben que ya había comprado ya había conseguido en Instagram también los paper clips de este color en un tubo de ensayes vi este y lo encontré super cute y dije déjame coger ese eso me costó un dólar compré estas cajitas de estas así blancas pero estas creo que las voy a coger para para aquí el maquillaje porque tengo que acomodarlo mejor pero no sé ahora si son muy muy altas no sé tengo que chequear conseguí, miren esto esto es lo más emocionante que me tiene esto me costó 3 dólares es una pizarra de te escribir ¿verdad? nooo una pizarra de te escribir esta la voy a poner aquí la voy a pintar la parte de afuera la voy a pintar de blanca ¿verdad? imagínense que el corazón no está ahí ¿verdad? y que está derecha la parte de afuera los cositos estos los voy a pintar blanco entonces le escribo mensajitos ahí de acuerdo por ejemplo para Easter Happy Easter y así estoy comprando un cosito diferente para cada para cada estación por ejemplo verano así entonces conseguí miren que lindos estos bolígrafos son dice que son de gel tengo que ver si sirven por un dólar el 3 bolígrafos por un dólar y la pizarra costó 3 dólares esa sección de Target es adictiva es una cosa adictiva increíble miren esto que conseguí esto lo quiero para el escritorio voy a ponerlo como de lapicero y eso miren esto por 3 dólares miren que cosa bella entonces aquí le voy a escribir como que pens y pencils y que se yo miren por 3 dólares miren que bella oh my god yo la vi y dije ah no puedo creer y era la única que había de este color la había blanca había rosita pero de este color era la única y estoy en love en love esto es esta compre estos para aquí toallitas de Easter que trae un pollito y esta si que trae huevitos voy a ponerlas en la cocina pero todavía como se acabe febrero pongo las cosas de Easter que vamos a ver en esta bolsa nada más entonces les compre talla sanitaria que fue lo que fui a comprar que vuelvo que se me olvidan sabrán compre este se me esta acabando el el jabon de la cara entonces compre este de Neutrogena de la linea Pore Refining que yo tengo el toner y me gusta para probarlo a ver compre estas tallitas desmaquillantes que estaban especiales simple que siempre he visto reviews bien buenos y nunca las he comprado estaban especiales miren esto que compre cosa de llevarme café por la mañana y dejarlo así puesto en mi escritorio durante el día para que sea bien chic díganme que no es espectacular este haul es una um como se dice ay del color este mint miren por 3 dólares miren que bello no se si caliente si mantenga el café caliente porque por 3 dólares pero lo que si que no lo voy a meter a la dishwasher por si acaso dice hand wash only no microwave safe ve que bueno que lo pensé pero díganme que no esta bello miren esto oh me encanta compre estas thank you cards para terminar de contestar las postales y todo eso que me enviaron que no terminaba porque se me habían acabado las postales y conseguí estas bien lindas thank you cards trae 8 trae 8 entonces compre tizas y las compre así como en colores pasteles porque como viene Easter para hacerlo de Easter en la pizarra estas tizitas por un dólar también y esto que lo voy a colgar en la pared así que tengo en el escritorio venta de escritorio venta de escritorio miren unas pizarritas wood child work tags y miren díganme que no son adorable en el color turqueso también no se nota mucho por el papel en el color turquesita ¿verdad que se ven bellas? ay dios mio y finalmente compre estos dos bolígrafos pelón por un dólar también miren que lindo es que curly me gustaron un montón porque estoy harta de usar bolígrafos feos que me dieron en el trabajo y ese es mi target hole yo estaba allí como que ay mira esto, mira esto, mira esto, mira aquel, mira y me estaba volviendo loca y busqué a ver si tenían flores en target pero no tenían así lindas parecido que fue mi moñi que fue mi moñi ven mi moñi ven mi moñi ven ay mamá ay si se vean me pinté las uñas los otros días ya de colores como primaverales pero ya se me chavó por el laboratorio obviamente ay estoy tan emocionada con esas cositas que conseguí choco, mami's excited pero ahora me voy a poner a cocinar creo que me voy a dar un bañito antes porque ayer cuando llegué del trabajo me di un bañito súper rápido y que se yo y como que eso me rejuveneció, como que me dio ánimo para el resto de la noche y eso hoy también el día se me fue volando el trabajo volando, volando y cuando me di cuenta ya se me había pasado la hora también de irme como por media hora media hora no como pues veinticinco minutos y yo me tengo que ir y me fui a miñi, 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 miñi a miñi, miñi, miñi es la mitad de lo que me lleva el almuerzo porque los espaguetis como que llenan y ahorita quizá me los coma entonces lo que cocine hoy hay que cocinar pero voy a hacer papas por unos cuantos días porque siempre las papas se acaban dañando se nos acaban dañando y no quiero que se me dañen le hice la papa mojada hasta ahí se ve media fea pero sabe rica y ahora estoy, voy a hacer el pollo ya lo veis eso eché aquí un mantequillita en el sartén y estos son, estos son solamente dos pechugas de pollo y vieron, las piqué por la mitad y dan para un montón básicamente hizo cuatro pechugas eso es lo que me gusta de esos paquetes de pechugas que nosotros compramos que son súper gigantes y trae seis pechugas pero en realidad te da por un montón de veces porque cada pechuga da básicamente el doble y hice el pollo así porque así es que es la forma favorita de John voy a hacer el pollo y lo tengo en medium que no se ve lo tengo en medium lo dejo un rato en medium y después lo bajo a small para que quede suavecito porque a veces cuando uno hace las pechugas a fuego muy alto para que se cocinen rápido este quedan como que duras en el centro y como chiclosas por eso me gusta hacer las de fuego bien bajito aunque se tarde más y ahora está saliendo a roquitos y terminamos de ver la película que ayer no la terminamos de ver la de Disney's War la terminamos de ver entonces ahora voy a hacer la mezclita de la cremita de por la mañana que eso me ha resultado súper bien hacer eso voy a hacer eso ahora voy a hacer farinita de nuevo porque compramos farina que no teníamos y Jonathan está quiero farina, quiero farina, quiero farina pero tengo puesto un show en TLC que se llama Our Little Family que es una familia que todos son enani y tienen bebés y son más cute y voy a editar voy a empezar a editar este vlog dios mío tengo le dije a Jonathan Jonathan me dio un beso en la frente y le dije para darme un beso en la frente y le dije no mires mi volcán entonces me dice uy shit me tengo un súper barra ahí así que ignórenlo imagínense que no está ahí es que estoy en esos días del mes y ya se podrán imaginar como se me pone la cara no puedo ponerme editar el vlog y estoy viendo ese show porque no hay ninguna película buena y estoy harta de Netflix ya es tan gracioso el show y estoy cocinando el pollo todavía bien lentito tengo eso ahí el paquetito de cositas para llevármelas mañana puse todo ahí adentro las cositas ahí adentro las pizarritas y todo quitamos aquí esto y esto ahora estamos viendo el programa de 19 Kids and Counting ¿cómo? ¿qué es una ridícula? ¿cómo? ¿un ser humano tiene 19 hijos? explíquenme no, mejor dicho ¿cómo una persona puede pop out that many kids? exacto exacto es un clue eso antes eso antes era normal porque mi abuela tenía un montón de hijos eso antes no, eso antes era un village tú sabes ah, John cambiarse ese lo cambiaron mírenlo tiene porque que un montón de gente me preguntó porque aquel día nos dijimos ¿qué? que te lo iban a cambiar ah, sí lo cambió lo cambió lo logré lo logré ahí está que se me había olvidado enseñarlo ven que es gigantesco es más grande que el mío miren espérenme déjenme sacar el mío del joven el que me criticaba que tu celular es tan grande y miren cabe adentro el mío así me gusta ya no se está comiendo la papa majada que sobró porque ya empaqué la comida de mañana probé un poquito del pollo y quedó que me lo comería ahora de tan rico que quedó quedó ya empaqué la comida ya hice la mezclita de la crema ya puse la cafetera y este voy a ver esto un ratito para bañarme y acostarnos a dormir ya yo no se baño pero me quedo yo bañarme y acostarnos a dormir pero si estoy viendo este show estoy en shock ah y vi un anuncio que es de las sister wives de aquí de Utah Michael de las sister wives ese una se va divorcial parece que se cansó y es la más la esposa la primera esposa la más vieja el domingo vi el anuncio lo quiero esas mujeres tienen que ser bisexual o algo así yo sé que yo no comparto mi hombre para poder estar con el mismo hombre tienen que tener algo de bisexual supuestamente ellas no están sexualmente al mismo tiempo ustedes se creen que un hombre que tiene cuatro mujeres a la vez no les va a decir no les va a decir yo quiero yo quiero intentar yo quiero intentar yo quiero intentar más de una a la vez vamos a hacer una vela de aromatherapy y vamos a poner un poquito de The Weeknd o Kenny G o tu sabes yo no sé lo que sea que estés en este es el yo juraba que esta gente vivía en Utah pero no viven en Arkansas es que tiene más cara de Utah después todos los hijos se casan súper jóvenes y empiezan a parir una aquí la primera que se casó supuestamente supuestamente se enteró que estaba preña que se quedó embarazada un mes después de casarse para mi que esto para mi que esto se quedó preña primero ellos comieron desayuno antes del almuerzo si se comió el bizcocho se comió el bizcocho antes se comió el postre antes de las cejas ay 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 entonces y no tienen están llevan como seis meses casados y así pare oh my god esa cosa salió de ahí y ya están ya están preñao